Nuestro mundo es más seguro, siéntese en su señor ¿Y ahora qué? Depende de ti Jorzi Camargo en la pista por Guay 91.7 No juega Tenemos que dar una información importante a la gente que nos está escuchando Que pueden llegar a trabajar con Iván Romero ¿Y cómo pueden llegar a trabajar con él? Pues sencillo Por acá, él nos está diciendo, entre tanto, que tiene un taller de montaje Y todas las personas que participan de este taller, luego van a poder participar de la obra Sonámbula Sonámbula, que es una versión que yo hice de un cuento de Gabriel García Márquez Llamado La Increíble y Trista Historia de la Candidereza Lo otro también es que Mi Pequeño Problema es una tremenda obra, muy cómica, ¿no? Sobre esto Bueno, mira, Mi Pequeño Problema, ya el nombre es más o menos, dice por dónde viene la cosa No hay a mí, ¿sabes? Porque se trata de la historia de Toñito Toñito tiene un problema con su pene Tiene un problema con su pene, su mamá quiere resolvérselo Y entonces, la obra, en todo su desarrollo, es cómo vamos a resolver nosotros ese problema El problema que tiene Toñito Claro, y de qué manera se termina de resolver, que es, de verdad, es muy divertido La obra está muy bien escrita, porque para ser cómico no necesito ser bur... ¿Ser bur... ¿Qué me pasa a mi? ¿Ser burgal? ¿Ser burgal? No ¿Ser burgal? ¿Ser burgal? ¿Ser burgal? ¿No? No estoy criticando que lo hace, porque nuestro arte, todo es válido, todo es aceptable, lo importante que la gente se divierta Ok Pero esta comedia en realidad tiene un lenguaje bien bonito, bien interesante. ¿Para todas las edades? No. No, porque el tema permite que tengamos de 18 años. Pero no es vulgar realmente. Entonces se llama Mi Pequeño Problema. Eso va a ser el 10 y el 11 de septiembre. En el Teatro Ateneo de Maracay. Gracias a Henry Quintero, que es una persona muy receptiva. ¡Mamuchito! Esta pecera es un espectáculo definitivamente igual. Señores, ese es el problema. Como aquí en Guay tenemos, ya lo saben, la pecera. Porque esta también es de vidrio. Entonces todas las mujeres que pasan por el centro comercial, hijos míos. Hay mujeres que te salgan a ti del programa. Ok. Cuéntanos, es una dedicación. Esto es Carlos Gautes con Marta Sánchez. Nada, según para ti esto es para Franciolis. No esté más estresada. La universidad te tiene mal. Poco a poco ya va a salir de eso. ¡Suéltalo! Sal de ese cuerpo, sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, no es cuarto. Ya se la ha ganado. Ya no estoy por el centro.